Hasta antes del día primero de octubre, tenemos cerca de 11 mil mastografías realizadas. Durante todo el mes de octubre se rebasaron las 5 mil mastografías, que quiere decir que el 50% de todas estas mastografías realizadas en los primeros nueve meses del año, pues la verdad es que les hicimos durante el mes de octubre. Todo el mes de octubre es gratuito, es gratuito el servicio para realizar, para hacerse una mastografía en todos nuestros centros. Durante todo el año es a todos nuestros pacientes que tienen seguro popular. Para la gente que tiene seguro popular es completamente gratuito. Recordemos que hay personas o hay pacientes que no tienen seguro popular, que seguramente tendrán otra afiliación a otra institución y que nuestras pacientes que no demuestren tener seguro popular fuera de este mes de octubre, fuera del mes rosa, pues sí se les estará cobrando la cuota que existe. Sin embargo también ahí se hace un uso económico para poder también incluso hacer el descuento correspondiente. Es 350 pesos, lo que nos cuesta un estudio de mastografía. Sin embargo nosotros vamos a ampliar esto, vamos a hacer una ampliación durante las siguientes dos semanas del mes de noviembre. Hay un fenómeno que sucedió y la verdad es que lejos de pensar en una cuestión negativa, yo creo que deberíamos de pensar en algo positivo. Primero es que si tuvimos esa situación de gente que dice, oiga, es que ya fui, ya no alcancé ficha. Eso quiere decir que tuvimos mayor demanda. Eso quiere decir que todo el trabajo que hicimos en conjunto, medios de comunicación con nosotros para poder divulgar el programa, dio un excelente resultado. Y eso nos lleva a nosotros, digo, tan es así que ya llevamos más de 5 mil mastografías realizadas. Entonces esto nos lleva a nosotros a que vamos a ampliar el programa durante las siguientes dos semanas de este mes de noviembre. Gratuito generalizado. Gratuito generalizado, eso ya lo vamos a ver, lo vamos a poder ya determinar para ver ahí con las áreas administrativas y que se pueda respetar esta parte. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque hubo personas que llegaron y efectivamente decían, oiga, ya no tengo cupo hoy, pero ya tengo la lista de espera y en esta lista de espera tendremos en 15 días más, en tres semanas más. Entonces, sí estaremos respetando este punto. Gracias. Gracias.